Bien, y nos quedamos en España pero cambiamos radicalmente de tema. Salimos de tema familia real para meternos en el mundo del narcotráfico que sufrió un golpe. Exactamente, un golpe realmente muy importante porque ingresaba vía mar por Cataluña la droga. Estamos hablando de que incautaron aproximadamente más de 18 toneladas de hachís en un procedimiento que requirió de distintas fuerzas. Como por ejemplo los mozos de escuadra, por ejemplo el servicio de vigilancia aduanera, la agencia tributaria. Bueno, estos organismos y bajo un trabajo mancomunado lograron desmantelar al principal grupo que introducía hachís desde Marruecos por viva marítima en Cataluña en una operación que sigue abierta y en la que se ha detenido a 40 de sus miembros e intervenido más de 18 toneladas de esta sustancia valoradas en 36 millones de euros. Se trata de la organización más potente y con una mayor capacidad para introducir hachís en la última década en Cataluña. Donde el 70% de esta droga entra por calas, playas, ríos o puertos con un desembarco cada 15 días de media. La operación contra esta organización ahora desarticulada, los agentes requisaron más de 18 toneladas de hachís, 150 kilos de marihuana y 5 armas de fuego, 2 pistolas, una escopeta táctica y 2 fusiles que son consideradas armas de guerra. Como resultado de esta investigación que ha durado 9 meses, la policía ha detenido a 37 hombres y 3 mujeres, 25 de los cuales han ingresado en prisión a los que se atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, todos con antecedentes. La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo el 11 de junio, cuando los cuerpos policiales desplegaron más de 200 efectivos que realizaron hasta 14 entradas y registros en diferentes localidades de Cataluña, Málaga y Zaragoza, en las que se detuvieron a 36 personas y, como dijimos, se intervinieron 80 kilos de hachís. En esta investigación, los agentes detectaron la presencia de una organización dedicada al tráfico de drogas que estaba sentada en Málaga, pero que se había coordinado con una organización que operaba en Cataluña para justamente llevar, desembarcar la droga en la costa catalana. El grupo de Málaga estaba formado por 8 personas, de las cuales 5 fueron detenidas en la ciudad de Andaluza, 2 en Zaragoza y una última en Melilla. Por su parte, el grupo catarán, que estaba afincado en Manleu, en Barcelona, estaba formado por más de 24 personas que buscaban y controlaban puntos en la costa para llevar a cabo los desembarcos y avisaban a la rama andaluza de dónde podían actuar. Según los datos de los mozos, en los 9 meses de investigación a la banda ahora desarticulada, se llevaron a cabo 19 desembarcos de hachís, la gran mayoría en la costa brava, en Girona. Uno de los fenómenos que detectó la policía en el marco de esta investigación fue la presencia de dos organizaciones distintas operando en un mismo punto de la costa, el mismo día y a la misma hora. Los agentes detectaron el 7 de junio, en el marco de un dispositivo policial en Barcelona, dos embarcaciones simirrígidas, una de la organización investigada y otra de un grupo ajeno a la causa, que consiguió huir tras lanzar 77 fardos de hachís, 3 toneladas de droga por la borda, por lo que la investigación sigue abierta. La principal hipótesis que barajan los agentes sobre el incremento de este fenómeno es el resultado de la presión de los cuerpos policiales del Estado en el sur de España y la cercanía de Cataluña a Francia, que ofrece un trayecto más corto y menos arriesgado para introducir la droga en el espacio europeo. ¡Suscríbete al canal!